prepararemos una carne guisada le pondremos hoja de la gruel una cucharada de sal orégano molido le pondremos una salsa de tomate y lo vamos a dejar por unos 20 minutos también agregaremos ajo y mientras tanto prepararemos un arroz para acompañar así que no se pierdan ningún detalle esto va a quedar muy delicioso esta es la receta exclusiva de mi esposo él siempre prepara esta carne y le queda muy rico así que te invito a que la prepares y verás que queda delicioso y muy fácil de preparar es el secreto de mi esposo también le pone un poquito de jugo de limón el arroz ya está cocido tiene que quedar con esa constancia ya se puede parar el juego para nuestra carne ya la destapamos y la vamos a dejar un buen tiempo hasta que seque la salsa ya destapada le podemos poner más huele lo acompañaremos con unos elotes sancochados le vamos a poner una cucharada de sal una cucharada de azúcar y lo vamos a dejar hervir la carne se tiene que dejar que consuma todo el agua y luego se puede aplastar un poquito para que quede conservada o sencillamente se deja que todo consuma y queda con un sabor exquisito ideal para comer con tortilla o para hacerse unos taquitos debe quedar así bien seca bien y conservada se ha tardó casi una hora depende si le dejan el juego rezo puede tardar hasta una hora y así lo servimos con el arrocito el elote y la carne las hojas no se comen pero me gusta como se ven de bonitas así que espero que lo disfruten y lo compartan con sus amigos o familiares bendición suscríbete